La idea es que yo soy cocinero de producción, he empezado con 16 años y llegó un momento que yo siempre he tenido visión por montar un restaurante, y llegó la ocasión, vamos camino de 21 años, llevamos 20, y ahí nació Los Montes de Galicia. Tiene que decirle que yo vengo de lo más humilde, o sea que cuando yo era pequeño, mi familia son labradores y ganaderos, por eso tenemos tan buena carne, porque la tenemos de ganadería propia. Igual que en la bodega el albariño también es casero nuestro, entonces por ejemplo cuando vayan a tomar la tarta de queso, el queso es de la leche de las vacas de mi familia, y ahora está buena.